Bueno, hace un montón de tiempo que tengo ganas de hacer esta entrevista, así que tengo la suerte de poder darme el gusto, aprovechando que Singularity University me trajo acá a Silicon Valley, poder estar en la oficina de Wences en Palo Alto, acá en Bling. Bueno, no se ve el logo, pero no importa. Así que bueno, la idea es empezar con las preguntas habituales. La primera es preguntarte cuál fue la decisión más arriesgada que tomaste en tu vida. La primera que se me ocurre, o la más importante que se me ocurre, fue la decisión de dar la vuelta del mundo en el barco, de navegar alrededor del mundo. Y no la veía así en el momento que tomamos la decisión con mi mujer, sino que la veo así en retrospectiva, mirando de atrás, mirando para atrás. Porque me parece la decisión más riesgosa que tomé en mi vida sin darme cuenta. Era la más riesgosa, porque si bien dar la vuelta del mundo en un velero es más seguro que ir manejando Buenos Aires a Mar del Plata en auto, estadísticamente, o por lo menos yo me convencí de eso y convencí a un montón de gente de eso que me decían que era muy peligroso, lo que era increíblemente riesgoso es hacerlo con tu mujer, y las chances de haber destruido un matrimonio eran mucho más altas de las que yo pensaba. Y es como haber jugado ruleta rusa y darte cuenta después que jugaste ruleta rusa. Hiciste así, pum, gatillaste y no salió y después te diste cuenta, ah, ¿sabés qué? Tenía una bala. Pasar casi tres años en un lugar chiquitito, en un barco, con los chicos, tener un chico más en el camino. Tranquila, es como quedarte encerrado, es como si vos y yo nos quedáramos encerrados en un ascensor, una semana. Nosotros somos amigos, nos llevamos muy bien, pero nadie dice, una semana en un ascensor, capaz que nos matamos y no nos queremos hablar nunca más. Y no quería decir que no teníamos que ser amigos, pero es una cosa un poco extrema. Dicí, qué lástima que nos quedamos encerrados, porque a raíz de eso no somos nunca más amigos. Pero no era porque no teníamos que ser amigos, porque te tocó hacer algo que era muestro. Lo mismo con tu mujer. Es bastante fácil terminar a las patadas después de estar tres años en un barco. ¿Sabes qué? Algo interesante que vimos en Singularity University es que para las misiones muy largas, ahora que NASA está estudiando la posibilidad de ir por ejemplo a Marte, que son viajes de años, digamos, de muchos meses de mínima y años, he metido en una lata de sardinas. Es básicamente eso que vos decís de estar encerrado en un ascensor, pero imagínate estar encerrado en un ascensor, ocho meses, por ejemplo, y una de las preocupaciones es qué diablos pasa con tripulaciones metidas en ambientes tan pequeños, coexistiendo todo el día durante meses o años. Sí. ¿Y eso por ahí lo pueden simular en tierra? Hay un plan de meter a un grupo de gente en una lata de sardinas 40 días y ver qué pasa. Creo que lo hicieron, se llama Gran Hermano en la televisión. No, sí, están haciendo experimentos de eso. Sí. A mí, en retrospectiva, me parece que tuvimos mucha suerte de que salga también el viaje en muchos frente, pero sobre todo, además escuchando historias de un montón de otra gente, de muchas otras personas, que este era el sueño de su vida, y hay algunos lugares en el mundo que vos llegás, y son como cementerios de sueños, donde en Trinidad y Tobago, por ejemplo, hay un montón de barcos usados en venta de, típicamente, parejas que empezaron, empezaron en algún lugar de Europa, cruzaron, y Trinidad y Tobago es uno de los pocos lugares donde podés dejar el barco en venta por mucho tiempo, que estás a resguardo de los huracanes. Tú lo pasas a ver ahí, y nada, hay una historia... Son todos los matrimonios que se rompieron en el camino. Sí, cada barco es una historia de esas. Y tenés lo mismo en Nueva Zelanda, gente que se larga y empieza a cruzar el Pacífico, y haces lo mismo, un lugar donde mandas un barco cuando, si tirás la toalla en Tahití, o en Tonga, o en Cooks, son todos lugares que tienen ciclones, los barcos se mandan a Nueva Zelanda, que es un lugar que tiene un mercado para compra-venta de barcos, y que está fuera de la zona de ciclones. Entonces te ves a ver barcos usados en Nueva Zelanda, y es para llorar, las historias, una atrás de otra. Mira, no sé si será verdad la historia, pero hace un tiempo alguien me preguntó si yo sabía cuál era la razón principal por la cual la gente que se va a vivir a los suburbios de Buenos Aires, a Pilar, digamos, se muda de vuelta a la ciudad. Yo me puse a especular el tránsito, no sé si será verdad, pero decían que la razón principal es divorcio. Son matrimonios que en el cambio de vida de la ciudad al suburbio se rompe el matrimonio y terminan volviendo por separado. Es la misma idea, ¿no? Cuando uno saca al matrimonio del espacio en el que normalmente se desarrolla un ambiente muy distinto, y obviamente un barco en el medio del océano es mucho más distinto que un suburbio de la ciudad, todo puede cambiar. Sí. Vos cuando me preguntás cuáles son las decisiones de más riesgo que tomás, es curioso que viéndolas de atrás para adelante, o sea, de ahora mirando para atrás, no tienen mucha correlación con las que uno pensaba que era la decisión de más riesgo que estaba tomando en su momento. ¿Cuál fue la que vos pensaste en el momento estar tomando el mayor riesgo? Entonces dijiste acá me tiro a la pileta y no sé si tiene agua. Fue cuando estábamos haciendo el Banco en Brasil, Banco Lemon, después de los primeros dos años hicimos todo mal. Primero, yo no sé si vos te acordás que al principio teníamos una especie, unos tótems. Sí, claro, que la idea era los postitos de autoservicio. Sí, eso, y eso anduvo pésimo. Y después de eso lanzamos una tarjeta prepaga, que la gente venía y cargaba la tarjeta con una tarjeta Visa prepaga para los no bancarizados, anduvo pésimo también. Y dos años de errores así, son muy caros cuando tenés toda una estructura bancaria. Y me acuerdo estar muy tentado de cerrar, porque tiene un taxi que te está costando plata todos los meses y era como una pistola en la cabeza. Y cuando teníamos el primer plan de armar la red bancaria de Banco Lemon, eran estas cosas que no se podía probar en un barrio. Y si hacemos esto, es que hay que tirarse a la pileta, hacerlo todo. Y era como apostar todo, era todo de nada. Esto anda si tenés una cantidad muy, muy grande de sucursales, tenés una cantidad muy, muy grande de clientes. Entonces no era una prueba chiquitita. Y veníamos de que ya no podíamos aguantar mucho más, seguir perdiendo, entonces, ¿sabes qué? Pero nos gustaba mucho cómo cerraba, pero era como apostar todo al que iba a salir bien. Esa sí era de la que en el momento estabas decidiendo, te dabas cuenta que estabas decidiendo algo que era muy riesgoso. Sí, por hacer un chiste, ¿no? Pero en el tema del barco sabías que la pileta tenía agua. Bueno, y yendo a la segunda pregunta, ¿qué te desafía en este momento? ¿Qué cosas te hacen, después de haber hecho todo lo que hiciste, todavía te hacen tener cosquillitas en la panza? Bueno, estábamos hablando antes de eso y para mí ejecutar en Silicon Valley y en el mercado americano ha sido un desafío súper interesante, pero también muy demandante, que me pone muy nervioso. de a ratos, cada vez que creo que ya estoy cómodo, que aprendí algo, me toca hacer otra cosa que te saca de donde te sentís cómodo. Primero cuando vine acá, yo nunca había vivido acá, mi mujer tampoco, no conocía gente, entonces, y la verdad que nunca había ejecutado para el mercado americano, había tenido oficinas en Estados Unidos, pero normalmente eran para servir a un mercado latinoamericano, no era realmente ejecutando acá. Entonces, al principio, me sentía como cuando la primera vez que fui a Buenos Aires y te sentís que sos del interior, muy claramente del interior, y acá igual, primer año y pico era ser de afuera, y eso hace que te sientas incómodo haciendo un montón de cosas que por ahí, en otro entorno ya estabas cómodo haciendo. Desde convenciendo a gente que trabaje con vos, que vengan a trabajar acá, desde pensando estrategias, tenés más dudas de si tendrás razón o no, porque viste, no es el mercado que vos conoces, por ahí tus intuiciones no funcionan bien acá con esto en otro lado. Una crítica que te puede hacer alguien que trabaja con vos o de afuera, te pesa mucho más acá que si te dijeran lo mismo en Brasil o en España. De hecho, si algo te sale mal acá, tenés una visibilidad. Una cosa es quemarse en Argentina, otra cosa es quemarse acá, que es jugar en primera. Sí, sí. Y una cosa que nunca me termino de acostumbrar es levantar capital, que hay cosas que con el tiempo te van saliendo mejor, y te vas acostumbrando y te producen menos ansiedad, de hecho por él es manejar con mucha comodidad. Levantar capital no es una de esas. Cada vez que tengo que levantar capital me pongo nervioso, tengo hormiguitas en la panza y es un proceso que siempre es igual. ¿Desmitificaste un poco ya todo esto o te sigue dando cosas estar acá? Las dos cosas. Hay aspectos que creo que los desmitifiqué mucho. Por ejemplo, yo esperaba venir a ver los mejores programadores e ingenieros del mundo y en eso ha sido un poco una decepción. Y en otras cosas, no hay día que pase que no me considere muy afortunado de poder estar trabajando en un lugar como este que tiene tanta gente, tan estimulante, que te la cruzas sin hacer ningún esfuerzo. Y eso me parece que yo no conozco ningún lugar en ese sentido como esto, si te gusta hacer esto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto después de tanto tiempo poder tener esta charla. Gracias a ti.